Poncho de Nigris molesto con Sergio Mayer. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Como sabemos, en la casa de los famosos, todos los concursantes están contentos porque su estrategia al final funcionó. Enviar directamente a la Barbie a nominación y confiando en que el Team Infierno haga que todos prevalezcan juntos hasta la final. No obstante, Poncho de Nigris hizo un comentario acerca de Sergio Mayer pues aparentemente Sergio le había dicho previamente que esta vez no nominaría a Poncho precisamente porque él ya había ido muchas veces y lo quería cuidar y dejarlo descansar. Pero cuando todos los participantes comenzaron a revelar a quién nominaron y con qué puntaje, Poncho cayó en cuenta de que Sergio no cumplió su promesa con él. De hecho, no sabe por qué le prometió una cosa si al final hizo otra, diciendo que Sergio era malintencionado con otras palabras altisonantes. Pero en pocas palabras, que no era confiable y que soportó mala onda. Si bien está feliz porque al final el Team Infierno logró su cometido que prometió desde el día 1, sí se quedó con la incertidumbre de por qué Sergio no lo protegió como le dijo. Pues nominó a Poncho, Barbie y Emilio. Lo que él critica es que se le dijo algo en su cara y al final le mintieron. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones.